Candidatos cuestionan al gobierno Petro por manifestaciones de este miércoles. Este miércoles Colombia vivió una nueva jornada de manifestaciones las cuales fueron convocadas por el presidente Gustavo Petro desde hace unas semanas, cuando señaló que las marchas tendrán el propósito de apoyar la reforma laboral, pensional y de salud que buscan implementar el gobierno. Estas movilizaciones en las principales ciudades del país, como lo son Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá, donde participaron varios ministros y iniciaron a las 8 de la mañana. El Ministerio de Cultura programó un concierto llamado Nos Movemos por la Vida, en la Plaza de Bolívar de la capital del país, en el que se presentarán bandas musicales como la 33 Pasajeros y ha sido Pantera y se espera la intervención del jefe de estado en la tarde. Por su parte, estas actividades han sido criticadas por algunos candidatos, como lo son el aspirante a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien sostuvo que estas manifestaciones son una participación indebida en política. Esto puede que el presidente Gustavo Petro denunciaba cuando era senador y lo hacían otros gobiernos. Yo le pido al mandatario que no se meta en la campaña política, respete la democracia, manifestó Galán. De igual manera, otras personas en hablar sobre estas movilizaciones fue candidato a la alcaldía de Bogotá el general y director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, quien cuestionó en dónde salió el dinero por parte de la presidencia para llevar a cabo estas manifestaciones. Además, el candidato de cambio radical invitó a todos los bogotanos a protestar tocando instrumentos sonando con lo que tengan a partir de las 7 de la noche, con el propósito de rechazar la intervención política que pretenden los Gustavos con sus marchas en Bogotá, mencionó. Por su parte, el candidato y defensor del gobierno Petro, Gustavo Bolívar, asistió a una de las marchas que se realizó en Bogotá y pidió a los ciudadanos no llevar publicidad ni gorras ni banderas ni pancartas, solo propaganda de apoyo al gobierno, informó en redes sociales.